Hola y bienvenidos a un nuevo unboxing, en esta ocasión tenemos tres maravillosos modelos en 1.64 de la marca Hot Wheels, que son coches de competición. Por cierto, he decidido centrarme y a partir de ahora solo voy a coleccionar Hot Wheels reales de competición, porque lo del coleccionismo en 1.64 ya se me ha ido de las manos, así que lo más seguro es que a partir de ahora, cada vez que veáis un unboxing de Hot Wheels, sea principalmente, bueno, principalmente no, sea de modelos de competición reales. Dicho esto, empezamos. Vamos a comenzar por este Porsche 944 Turbo del año 89. Aquí podemos ver Hot Wheels, que es la marca, un diseño 3D del coche, la firma, supongo que será el diseñador, el número de coche de la colección, el número de coche de la colección, icono de la colección, la colección es HW Turbo, aquí tenemos el nombre del modelo, lo voy a acercar para que lo veáis bien, 89 x 944 Turbo, el logo de Mattel, la edad, 3 años, mayores de 3 años, el logo este que llevan los Hot Wheels desde hace algo más de un año, y un icono extra de una colección con la bandera británica y en la que pone Urban Outlaw, que traducido literalmente sería forajido de ciudad, por detrás, pues bueno, viene lo mismo que en todos los Hot Wheels, que se puede reciclar, este logo juraría que es el de Hasbro, no sé muy bien por qué lo ponen aquí, quizás sea una filial de Mattel o algo así, no sé, me resulta curioso, además que es que salen todos, en los MacBooks incluso también, como Unida Europea, etcétera, etcétera, por aquí en algún momento nos pondrá el... la licencia de Porsche, y la serie de precauciones que viene siempre. Vamos a pasar a abrirlo. Como de costumbre lo he abierto mal. Ok, aquí tenemos el modelo, la verdad es que los colores son muy bonitos. Lo tenemos en un precioso gris, con unos detalles en azul mate, que le quedan muy bien, ahí tiene una pequeña mancha, vale, ya está. El logo de Porsche está muy bien hecho y a escala 1.64, lo cual pues le da bastante dificultad. Por aquí podemos ver esto que usan los médicos para medir el corazón, ahora no me acuerdo del nombre. Esto es porque se usó el mismo modelo, o sea, el mismo molde para este de competición, que para el Porsche 944 rojo que salió el año pasado, hace dos años. Tiene también techo solar, por debajo es negro, y nos pone Hot Wheels, el nombre del modelo, y bueno, los vagos están bastante bien hechos. Las llantas, como podemos observar, pues están en dorado, muy bonitas la verdad. Y bueno, vamos a comprobar la suspensión, que la tiene, dura pero la tiene, amortiguación que también tiene, y corre estupendamente bien, la verdad es que corre muy bien este coche. Y bueno, esto tenemos de este precioso Porsche 944 Turbo del año 89. Vamos a dejarla ahí y a pasar al siguiente. Ahora con un precioso modelo de Ford Mustang del año 2018. Vamos a ver su packaging, aquí tenemos Hot Wheels, aquí pone Joey Logano, que supongo que debe ser el en quien está inspirado y su firma. La app, para saber si lo tenemos en la colección. Número de modelo y número de coches en la colección. Y con la colección, la colección, que es HW Race Team. De este ha habido muchas colecciones, ¿vale? Esta es la de este año. Y el nombre del modelo, que como podemos ver, pone Custom 18 Ford Mustang, la edad. Mayor es de 3, el logo es de Hot Wheels, que llevan desde hace tiempo. Un diseño 3D del coche. Y por detrás, pues bueno, lo primero que nos encontramos son un par de licencias de Ford. Y esto que supongo que debe ser de un jugador de baloncesto por la forma. La verdad es que no estoy muy puesto en ese tema, así que no os puedo decir más, ¿vale? Aquí tenemos para reciclar, los logos de siempre, el logo de Mattel. Aquí nos viene de una particularidad que tiene este Mustang. Que es una pieza de plástico, una barrera en la parte inferior delantera. La verdad es que ya tengo este en otras colecciones y también lo tiene, o sea que siempre te avisa de eso. El pequeño plastiquillo que lo han puesto ahí. Y bueno, pues por lo demás es una caja normalita y corrientita. Vamos a abrirlo. Lo he abierto todo lo mal que se puede abrir. Y aquí lo tenemos. La verdad es que es muy, muy bonito. Estoy viendo que por arriba pone el dorsal 22. Y Logano, entiendo que debe ser un jugador de baloncesto, que debe usar el número 22. Y que se debe apellidar Logano, llamarse Joey, supongo. Más que nada por los dibujos, ¿vale? Como os digo, no controlo yo del tema. Pero la verdad es que las pegatinas me llamaron mucho la atención y por eso lo cogí. Y el coche, pues me gusta bastante, ¿vale? La verdad es que la cantidad de cargas que le han puesto es espectacular. Le queda súper bien. Aquí tenemos el logo de Hot Wheels en grande. Viene ahí la firma, que supongo que será del señor Logano este. El logo de Hot Wheels también en los laterales, con la firma también. La verdad es que está muy, muy bonito. Me gusta mucho. Por debajo tenemos, pues, en la parte negra, Hot Wheels, el nombre del modelo, el número de serie, todo ese tipo de cosas. Y la parte prominente que veis en gris es la parte de la protección esta especial que os dije que traía este molde en concreto. Las llantas están así en negro, con una línea amarilla que le queda espectacular. La verdad es que es muy, muy bonito. Le han hecho el descubiertas las ventanillas. La verdad es que está chulísimo. Vamos a comprobarle la suspensión. Que no la tiene. Amortiguación que sí que tiene. Y no corre tan bien como el Porsche que os he enseñado antes. Pero la verdad es que corre muy bien. Y eso tenemos de este precioso Ford Mustang del año 2018. Vale. Como sabéis, me gusta dejar lo mejor para el final. Y aunque me ha costado decidirme porque el Ford me encanta. He dejado este Toyota AE86 Sprinter Trueno. Que es un coche de drift, ¿vale? Y bueno, la verdad es que los colores y tal, y un par de cosillas que os voy a mencionar ahora, pues me han gustado bastante. Vamos a ver su packaging, Hot Wheels, que es la marca, un diseño 3D del coche, la edad, el logo de Hot Wheels que le ponen ahora, número de coche de la colección, icono de la colección. La colección que es HW Drift, el logo de Mattel, el nombre del modelo, Toyota E86 Sprinter Trueno. Si le damos la vuelta, pues nos viene aquí una cantidad bastante considerable de licencias. Puesto que además de la de Toyota, tiene las licencias de toda la publicidad que lleva el coche, que no os ponga el resto de avisos, son los que vienen en todos los Hot Wheels. Vamos a pasar a abrirlo. A ver, este lo he abierto peor que ninguno. A ver, que me va a tocar meterle la uñaca y todo, para poder sacarlo. Ok, aquí está. La verdad es que el molde en sí, pues es muy simple, ¿vale? Es un típico coche. Pero las pegatinas están chulísimas. Y ese fue el principal motivo por el que lo cogí. También me llama mucho la atención que le han hecho las luces abiertas. Y eso es bastante curioso. Normalmente en estos modelos, siempre les dejan las luces cerradas cuando son de estas que se suben y se bajan. Bueno, como veis está muy bien hecho. No obstante, me gustaría que se les pegara algo de Matchbox. Y te dejaran tanto la delantera como la trasera pintada. Pero bueno, no nos vamos a quejar, porque como digo, es un 1,64 y para ser un 1,64 está muy bien. Las ventanillas están hechas todas, ¿vale? Las llantas son normalitas. Pero bueno, funcionales. Por debajo es negro, nos pone Hot Wheels, el número de serie, el nombre del modelo. Los bajos están muy bien hechos. Ahí tenemos los dos contrachapados. Y bueno, la verdad es que es bastante bonito. Y es literalmente igual al modelo real de Drift. Vamos a pasar a comprobarle la suspensión. Que la tiene, muy dura, pero ahora la tiene. La amortiguación que también tiene y muy potente. Y bueno, pues la verdad es que de los que os he enseñado hoy, creo que este es el que peor corre. Pero también es el que mayor peso tiene. Y esto tenemos por parte de este precioso Toyota de Drift. Y hasta aquí este unboxing de estos tres maravillosos modelos en 1,64 de la marca Hot Wheels, centrados en coches de diferentes competiciones. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!